Buenas noches Trinidad, que lindo verles a todos mis compadres, donde están mis compadres, mis compadres, el grito de las chicas Oye por este lado, donde está la gente más alegría de Trinidad, donde están los amigos de Trinidad Parece que esta noche mandan los hombres, mandan los hombres y yo no Bueno, momento de bailar, lo que te esperabas, aquí está el original, examenal, Pipo y las cumbias, Valdieri En vivo Buenas noches Tiene canción No, 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 sin querer estoy tomando por tu amor ¿Cómo dice? Sin querer estoy llorando ¿Por qué, por llena? Por tu amor Chicas, un grito Dice, para ti Sí, sí, sí Oye, buenas noches Esto es un éxito total Esto es Bolivia Uno Un, dos, tres Tres, dos, uno Saltamos Saltamos Saltamos, saltamos, mi gente Saltamos, saltamos Saltamos, saltamos Saltamos, saltamos Saltamos, saltamos Y eso Muy bien para ti Ey, ey Eso Ahora son bienes a ver Bueno Sin querer estoy tomando por tu amor Sin querer estoy llorando Por tu amor Yo me muero por tenerte Yo me muero por tu amor Yo me muero por besarte Yo me muero por tu amor Más un nuestro terminó Eso Con un error Ahora son de las voces Más un nuestro terminó Más un nuestro se acabó Por un error Esa Por tu amor Quiero tomar Eso Eso Ay, ay, ay Pero tu amor Yo me emborracho Por tu amor Por tu amor Por tu amor Quiero tomar Eso Eso Por tu amor Yo me emborracho Por tu amor Por tu amor Yo me emborracho Por tu amor Uno Uno Un, dos, tres Seis, tres, tres Para ti ¿Cómo se baila? Tres, dos, uno ¿Dónde está la moneda más alegre? Y las manos arriba del pulpo Y las manos arriba Eso, las cheras arriba Eso, ahí cómo se baila Eso, como vueltas, vueltas, vueltas Fueltas, vueltas, vueltas Fueltas, vueltas, vueltas Fueltas Sin querer estoy tomando por tu amor Sin querer estoy llorando por tu amor Yo me muero por tenerte, yo me muero por tu amor Yo me muero por besarte, yo me muero por tu amor Más un nuestro terminó Más un nuestro se acabó Un error Más un nuestro terminó Más un nuestro se acabó Por un error que estamos Por tu amor Por tu amor quiero tomar gol Eso, por tu amor yo me emborracho Por tu amor Por tu amor yo me emborracho Por tu amor yo me emborracho Por tu amor yo me emborracho Por tu amor Eso, eso, eso Por tu amor quiero tomar gol Más un nuestro se acabó Más un nuestro se acabó Por quién Por tu amor yo me emborracho Por tu amor Más un nuestro se acabó Más un nuestro se acabó Por tu amor yo me emborracho Más un nuestro se acabó 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 ¡Suscríbete al canal!